Hola señora, compita el medio de Marocca y el chicho de los asos Vamos a grabar el video de esta canción que vamos a tocar para el canal Ah señora, oye vaga, ya saben esto fue la insufición, un producto, esto es el tapatío Es un chicho de ruedas, es un chicho de ruedas ¡Van a esta más mamá! ¡Pida para que se te vaya cabrón! ¡Van a esta más mamá! 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 ¡Van a esta más mam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!